La labor de productores del país, seguridad alimentaria y otros aspectos relacionados al consumo de alimentos saludables fue la temática del concurso de dibujo Cultivando Salud de Nuestro Campo a Tus Manos. Diez estudiantes de primaria recibieron reconocimientos por sus trabajos de dibujo. Primero dibujé con lápiz de carbón, después lo pinté con acuarela y poco a poco iba tomando forma. Me sentí muy alegre porque yo pensé que no iba a ganar de tantos dibujos que habían y yo pensé que mi dibujo no iba a llegar y agradecí a Dios de poder ganar. Esta iniciativa se desarrolló dentro de la asignatura de Arte y Cultura incluida en el currículo académico. Los mejores cuadros que ustedes pudieron observar fueron seleccionados por equipos técnicos, especialistas en dibujo, en arte y de tanto del Ministerio de Educación como de otras instituciones educativas de nuestro sistema. Desde las ciencias naturales también se aborda el tema de la alimentación sana. Tenemos una currícula escolar de talleres de Arte y Cultura donde hay cuatro componentes, desde la danza, desde la música, el teatro y las artes plásticas. En este caso estamos abordando la temática desde las artes plásticas, donde las niñas y niños expresan a través de dibujos, pinturas. A nivel nacional en las distintas etapas de este concurso participaron más de 84 mil niños y niñas. Con imágenes de Fernando Norori, para Andaba Noticias, Abigail Benavides. ¡Gracias!